Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo os traigo una nueva reacción Vishnu, Glosito, mi gente, ha sacado dos nuevos temas, Glosito, que yo no me había dado ni cuenta Me lo dijisteis ayer en directo, Vishnu y No Reverse, no os voy a mentir, me lo escuché ayer en directo Pero dije, pues nada, venga, lo voy a reaccionar bien para YouTube Me lo escuché así por encima, bueno, que me lo escuché entero, pero tú sabes, tampoco prestándole mucha atención Y ya está, hermano, consejos, tampoco yo soy nadie para darle consejos a nadie sobre su música Pero si yo, que me dedico a esto y que estoy más o menos atento a las plataformas, ¿no? Como quien dice, como dijo ya el poeta, no me he enterado Pero tú imagínate una persona que tampoco esté como tan, tan, tan puesto y tan al día Pues eso, que no me enteré, hermano, y me lo tuvieron que decir por el chat de Twitch Ya está, simplemente eso, hermano, que la promo así como tan, sabes, tan diáfana Pues a veces es un poco contraproducente Anyway, ya está, vamos a reaccionar a los dos temas, que encima son cortos Uno dura dos diecisiete y el otro uno con algo Y ya está, no sé si esto es como tema de una versión deluxe de SUV Discazo, tenéis la reacción en dos vídeos ahí en el canal Pero bueno, ya está No hay mucha más info Visnu, producido por Escrito por Eduardo Nuño, que aquí lo cito Composer, Serrano Gadum No sé si Serrano Gadum es el productor Pero bueno, si lo fuera, pues ya lo sabéis Mi gente, así llegamos a quinientos likes Dejame un comentario y si no estás suscrito, suscríbete Visnu, que por cierto, Costa tenía un tema que se llamaba igual en chocolate Para que cojáis esa data y escuchéis chocolate de Costa, discazo Serrano Tengo cincuenta mil en cada mano, puta, soy un Visnu Visnu era, bueno, un dios indio, ¿no? El que tiene así muchas manos, tú sabes Dice Un contacto en cada pie, zorra, soy un cien pies Vaya dos barritas para empezar el tema Ese tú lloras Ha sido como, ¿sabes? Me pensaba que iba a acabar como en la misma terminación Y ahí le ha cambiado ahí como la entonación a eso, ¿no? A la palabra Dos mujeres encima me estoy follando una smash Las hamburguesas que están ahora de moda, ¿no? Con dos carnes así aplastadas Buena barra esa también Que me acuerdo que dijo en la entrevista de Lectorelli Que no iba a hablar más de codeína, en verdad, ¿no? Pues... Que a mí en verdad me parece de puta madre, ¿no? Que cada uno hable de lo que quiere Y sobre todo Glosito no ha sido como su marca insignia, ¿no? Pero eso también me llamó la atención en el disco Para meterlo en mis packs Son biberones muy expensive Lo que traigo en la pack Yeah Estaba geeking de pastillas Me zumbé hasta con rack Yeah Pero si tocan a mi rocking Se les va a detonar Por la noche en el coche Renovando el menú Tengo 50.000 por mano Baby, soy un bisnú Ultra geeking en el sub Muévete más y sales Un contacto en cada pata Primo, soy un cien pies Por la noche El estribillo es increíble En el coche renovando el menú Tengo 50.000 por mano Baby, soy un bisnú Ultra geeking en el sub Muévete más y sales Un contacto en cada pata Primo, soy un cien pies Comprando mierda de Hugo Boss Solo porque pone jefe Los estudios y en los puntos RF es la red Tú tienes que... Hermano, esa barra me parece increíble, bro Dice Comprando cosas de Hugo Boss Solo porque pone jefe Claro, Boss Es jefe en inglés Bro, esa barra En plan, cuando la escuché ya Dije La mejor del tema Sin duda, la verdad Da cerebro a chuparla, ¿no? Ya ni das cabeza Ya da cerebro Dice, solo mancho cuando celebro Y celebro todos los días, ¿no? Como si estuviera Todos los días ganando Mancha, supongo que He echado el link En... En el 7-Up, ¿no? Entiendo Si no es por ponérmelo En los comentarios Yo es que de link La verdad que no No entiendo mucho Ahora mayor, nada nuevo De menor ya se podía Solo mancho cuando celebro Y celebro todos los días Ve, dame el cerebro Como 10 horas seguidas De perro, sigues coreando Como 10 horas al día Yo ya sé quién soy Boy, no necesito fotos Mierda, eres masoca Ves que jodes con los nosos Clap, clap NFL, es gran manzana Seguro activo en Telegram Porque en week hay mucho ganas Por la noche en el coche Renovando el menú Tengo 50.000 por mano Baby, soy un bisnú Un 100 pies Temazo Temazo, hermano Temazo Y la producción Que no sé si es de Serrano Gadum Está guapísima también La verdad Lo mismo en Melonero Beats Una vez más Pero increíble Además Es un tema con mucha atmósfera Vale Primer tema Bisnú Y segundo tema No Reverse 1.20 Producido por Brodinsky Poca broma, eh Poca broma, hermano Poca broma Producido Brodinsky ¿Por qué tan corto? No sé Nuevas ciudades Nuevas bolsas Nuevas radios Mismo maca Mismo mierda Nuevos ratios Nuevos demonios Nuevos fajos A diario Nuevos sub Pa atropellar A todo el mundo En el club Par de zotis Nuevos sub Pa atropellar A todo el mundo Es UB La verdad que no sé lo que es Hermano Pero es como un tipo de coche ¿No? Así como más bajo Creo, ¿no? Bueno, tampoco lo sé exactamente Poner mano en los comentarios La verdad Pero me ha hecho gracia La barra de Nuevos SUV Pa atropellar A todo el mundo Mismo maca Mismo mierda Nuevos ratios Nuevos demonios Nuevos fajos A diario Nuevos sub Pa atropellar A todo el mundo En el club Par de zotis Suenan las prendas Del no En el sub Con los paquetes Del candy En el bolsito Coax Zarrascan en tu DM Cuando estás Tengo un brick de maca En el rider de hospitalidad Esa también es letal ¿No? El rider es como lo que tú pidas ¿No? Cuando vas a actuar Pues yo que sé Otra botella de agua Cinco toallas Y una pizza Y una botella de Jagermeister Por ejemplo Dice Tengo una botella de maca En el rider de hospitalidad Eso Esa barra No es mucho De dejar de hablar De jarabe Esa barra Increíble Si quieren de tu plato Y ni les gusta Lo que estás comiendo Barrón Lo puse allá en el Twitter Tengo beef con un iPhone Yo prefiero cuerpo a cuerpo Y eso me gusta bastante También hermano De todos los haters virtuales Los que luego hermano Te lo encuentras hermano Y no puedes mirar más Para abajo Porque no le da el cuello ¿Sabes? O sea Si se pudieran partir el cuello Mirando para abajo Se lo partirían Vaya puta producción eh Vaya puta producción hermano Que pasada Solo la producción Brodinsky Es que tampoco Sabes Tampoco hay que decir mucho más Vaya dos temazos No Vaya dos palacos bro Vaya dos palacos hermano Pues nada mi gente Por si no habéis enterado De que había sacado Glossy Todos temas Como yo ayer Vishnu Y No Reverse Me han gustado los dos La verdad Quizás el segundo Si le hubiera metido otro cacho O sea Otro trozo rapeado O Gloss Hubiera quedado Pues sabes 1.20 A lo mejor se hace un poco corto Pero Ya está hermano De puta madre Mi gente Lo he dicho Llegamos a 500 likes Si no estás suscrito Suscríbete Y déjame un verigúd comentario De todo lo que he dicho Que no sabía Pues a ver si me lo podéis explicar Yo siempre agradecido Nos vemos en un nuevo vídeo Sed buenos Pasan cosas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!